water, yaku, agua, lo conocemos de diferentes formas y sabes algo en la mayoría de veces dejamos de prestar atención a lugares que están cerca de nosotros es que parecen simples pero estás muy equivocado porque si exploramos un poquito más a fondo podremos descubrir lugares sorprendentes descubrir ese sería el término que utilizaría para describir mi viaje a las termas de kunuyaku ahora un nuevo día un nuevo clima y una nueva mochila se acuerdan que tenía una mochila que era más pequeña que ésta pues me cambié porque ésta alcanza mucho más y es que esta maleta me va a acompañar en las siguientes aventuras porque se viene unas aventuras solitarias sin acompañante pero ya en el recorrido les voy a ir contando un poco más sobre ello y este lugar era perfecto para hacer la introducción porque estoy rodeado a mi alrededor con montañas el río ambato y una carretera extremadamente prolongada que nos va a llevar a esas termas en la mayoría de aventuras que realizamos el recorrido siempre es largo ahora nos toca recorrer una distancia de aproximadamente una hora y 15 minutos eso es bastante para aprovechar ese tiempo hay muchas personas que realizan diferentes actividades algunos por ejemplo van recostados pegándose un sueñito descansando y algunas personas por ir pegándose su sueñito no ven lo que está a su alrededor en este recorrido hay montañas que podremos ir observando porque recordemos que estamos en la sierra ecuatoriana si tenemos bus para regresar en caso de que quedemos sin gasolina creo que está bien aquí este fondo con las vaquitas ahí bien chévere si no es cierto eso es bueno hemos hecho una pequeña parada para enseñarles el nacimiento del río ambato y es que hemos parado para respirar el aire puro que siempre nos hace falta demasiado puro crees que me pueda meter ahí tal vez si verdad vamos porque ya está dando frío el clima no ayuda mucho en este invierno si van a venir vengan con una chompita bien abrigada y recuerda que estos son los páramos andinos y de ley hace frío una pregunta para ir a las termas de yanayaku ya gracias siempre es bueno preguntar a las personas que se encuentran en la autopista y ya estamos a dos minutos de llegar estamos cerca trajiste pantaloneta yo solo gorrito traje por si acaso para mí como siempre a cada lugar que se va la protección siempre va primero y cierto casi hace rato cuando estábamos viniendo a una señora le pregunté el nombre del lugar que íbamos a ir parece que dije cunuyaku o yanayaku pero es que los dos son iguales no es cierto dijo yanayaku yo sí escuché o dijo cunuyaku no sé ya estábamos desesperados porque una que el carro ya se estaba quedando sin gasolina o sea si llega acá el carro sin gasolina ahora segundo que vino a las termas a pegarse un baño y se olvidó el traje de baño antes de entrar a este complejo turístico el cunuyaku significa cunuyaku caliente o cálido y yaku es agua 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 y uniendo esos dos términos sale el término agua caliente algo curioso no sí oye amigo que traje de ese a cómo está aquí te sale por unos 750 y qué le trajiste algún momento en algún momento tendremos un drone para hacer unas tomas bien épicas aéreas de ahí bien chéverísimo campo turístico aguas termales reina del rosario estábamos en cunuyaku en la parroquia de pilaúin pero es una parroquia del cantón ambato estoy en lo correcto casi entramos sin desinfectarnos esta es desinfección de unas ramas de eucalipto bien chéveris ¿eh? ¿ya? 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 ¡ah! 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 como en todo lugar turístico un complejo lo que sea siempre hay vestuarios un lugar para comprar comida por supuesto a las piscinas aquí te vas cambiando listo lo primero que tenemos que hacer antes de entrar lo primerito lo primerito rezar un padre nuestro y un ave maría para que no nos coja el corona ¿dónde está? y también una ducha ¡ah! 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 y antes de entrar la piscina de una forma común de una forma ordinaria como haría cualquier persona vamos a entrarlo de una forma épica ¡Esto es Esparca! ¡ah! 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 es severísimo venir entre semana porque no encontramos muchas personas! como diríamos en ecuador aquí se jodió el audio pero solo quiero que miren mi rostro y sepan el frío que tenía en ese momento ¡ah! 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 nos vamos de regreso a la piscina que estábamos primeramente porque el agua de ahí estaba un tanto fría un frío tenaz ¡ah! 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 me recuerda muchísimo cuando fuimos a las termas de Aluchan que es en forma de corazoncito y si no lo viste ¿qué esperas? puedes ir a verlo por acá una tremenda aventura porque casi nos perdimos porque no avanzamos a llegar y aquí en estas termas de Kunuyaku hay seis piscinas con la excepción de una que está fuera de servicio espero que cuando vengas tú ya esté funcionando creo que fue un mal día venir el día de hoy porque está haciendo frío el sol no aparece para nada siento frío cada vez que salgo y lo bueno de esto la piscina tiene un 40 grados centígrados eso quiere decir que no importa si está haciendo frío o calor bros quiero darles un dato chévere que acaba de decir la la señora que cuida este lugar lo que mantiene limpio y es que la piscina que fuimos abajo hace un momento dice que la utilizan para hacer bautizos y adicional a esto quiero decirles que viene el agua desde el asfalto del chimborazo y viene recorriendo las diferentes montañas las entrañas de las montañas y llega hasta aquí calientito super calientito y en las aguas calientes he visto de que muchas personas que son de avanzada edad se meten tal vez sea por algo curativo tal vez te ayuda a fortalecer los huesos la verdad no no sé qué será para que sea bueno pero si tú lo sabes por favor coméntalo en la caja de comentarios para que yo y muchos bros más sepan el beneficio de estas aguas en las afueras de las termas me dijeron que podía encontrar artesanías comida típica aunque esto es propio de los fines de semana no pude encontrar de nada y a pesar de todo eso ese fue uno de los lugares que más me gustó y si vienes acá no olvides tomarte fotos y etiquetarnos en nuestro instagram que te lo voy a dejar por aquí y contarnos cómo estuvo tu experiencia y como les dije al principio voy a tener que viajar a diferentes partes del territorio ecuatoriano no sé a qué lugar vaya pero estoy muy emocionado porque esta es la última aventura tal vez que mi hermano me acompañe en instagram estaré posteando algunas cosas para que nos sigas para que sepas en qué lugar me encuentro y no olvides sé que no hace falta decirlo pero si quieres ver otra de nuestras aventuras puedes hacerlo por este lado y no olvides suscribirte que eso es lo más importante para nosotros para seguir haciendo contenido y puedes hacerlo por este otro lado y recuerda que conmigo nos estaremos viendo a la vuelta de la esquina